¡Viva! 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 Gracias. 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 Todo lo que quiero decir, ¿qué viva Venezuela? ¿Cómo está? Victoria. Victoria. It's amazing. Número 46, Chaymeyer, Chaymeyer. Número 46, Chaymeyer, Chaymeyer, Chaymeyer. Chaymeyer, Chaymeyer, Chaymeyer. Chaymeyer, Chaymeyer, Chaymeyer. Chaymeyer, Chaymeyer. La verdad es que lo que estamos viviendo hoy como venezolanos muy orgullosos, el gran Miguel Cabrera. Este video va a quedar grabado para los que no lo vieron. Corran la hoja a sus amistades, a sus amigos, a sus hijos, porque esto queda por la posteridad. Bendiciones a todos.